Los siguientes. Gerardo Ortiz, oro 3,500, VIP 2,500, preferente 1,500, general 400. Edén Muñoz, oro 1,500, VIP 1,000, preferente 750, general 300. Gloria Trevi, oro 3,000, VIP 1,800, preferente 900, general 400. Alfredo Olivas, oro 2,000, VIP 1,500, preferente 900, general 400. Julián Álvarez, oro 2,800, VIP 1,800, preferente 900, general 450. Y los Tigres del Norte, oro 2,000, VIP 1,500, preferente 900 y general 400.